Ya lo anunció Maite Perroni, está embarazada, así la familia RBD crece. La actriz está muy feliz de que sean tres y así lo anunció en redes sociales. La también cantante publicó este Día de Reyes la gran noticia a todos sus fans y amistades, los cuales están muy contentos por ella y su esposo. ¡Feliz Día de Reyes! Ahora sí que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos, dijo Maite al publicar un video con la feliz sorpresa. La RBD no tiene mucho de casada con el productor Andrés Tobar y hasta se dijo que se casó embarazada, pues lucía diferente el día de su boda, como si lo pareciera, por lo que muchos de sus seguidores comentan que hasta ahora se habría animado a decir la noticia. Pero sus fans, a pesar de estar muy feliz por ella, ahora tienen el temor que la gira de RBD no se realice o simplemente se retrase, pues ya ocurrió una vez cuando Dulce María fue mamá en 2020. Sin embargo, se especula que los conciertos sean hasta septiembre del 2023, el tiempo justo para Maite, aunque el baby estaría recién nacido, por lo que especulan que efectivamente sí se casó embarazada. Será el sereno, lo importante es que Maite está feliz y los RBD siguen anunciando que el 19 de enero informarán es algo importante para el reencuentro.